Cada día, 360 hombres y mujeres dan vida al programa Empleo ejecutado por el municipio de Coyhaique, un programa que desde el año 2014 ha permitido que cientos de personas puedan contar con una fuente de trabajo permanente e incluso como único ingreso económico para el grupo familiar. Andrea Aros bien conoce de esto. Con dos hijos de 7 y 11 años, cada día sale de su hogar a formar parte de las cuadrillas que se despliegan por la capital regional para intervenir en algún espacio de uso público. Y es que esta jefa de hogar sabe que el trabajo realizado a través del programa Empleo es valorado no solo por quienes pertenecen a él, sino también por el aporte que generan al hermosamiento de la comuna. Por las tardes estoy con mis hijos, me ayuda harto igual para mantener mi casa. Los proyectos para mí hasta el momento es un gran apoyo que tengo yo para mí y mi familia, porque es el único sustento que tengo yo en tema de mi hogar. Mis hijos igual contentos, ellos saben dónde trabajo, lo que hago, les gusta, me preguntan lo que hago en el día. Más allá del propósito social que conlleva el programa Empleo, que es la de crear una fuente laboral con condiciones dignas para los trabajadores, está el poder generar una mano de obra local para proyectos que se ejecutan a través del municipio, mejoramientos que se ven materializados en los 30 proyectos que se están desarrollando en diversos puntos de la comuna y que respaldan la mirada municipal de construir un mejor entorno para el desarrollo pleno de la ciudadanía. Queremos dar a conocer a la ciudadanía que aquí hay un trabajo importante que realizan y que permite, insisto, recuperar espacios que muchas veces estaban bastante abandonados y hoy día gracias al trabajo del programa Empleo lo hemos ido recuperando de muy buena forma. Mano de obra local que le da un valor agregado a cada proyecto ejecutado, a cada espacio intervenido y a cada flor plantada, hecho que releva a la señora Máxima Díaz, una de las trabajadoras más antiguas del programa y presidenta del sindicato de mujeres Emanuel, quien ve en el trabajo que realizan un real aporte al desarrollo de la capital regional. Se hagan cosas que queden y también ideando nosotros, también teniendo participación como mujeres trabajadoras en conjunto con la municipalidad, que eso es muy importante, que la municipalidad nosotros también lo escuche, lo dé los espacios y en conjunto hacer el trabajo para que también pueda ser más hermoso. A través de este programa el municipio además se preocupa de cumplir con las necesidades de capacitación de quienes pertenecen a él, ampliando así los conocimientos en su área y generando mano de obra experta. A mi hija le encantan las plantas, pues entonces ella pregunta, le doy los nombres, o de repente me olvido, la buscamos por internet, los nombres, las plantas, y yo igual estoy aprendiendo a hacer cosas nuevas que no sabía hacer. En el tema de los invernaderos, cómo se cuidan las plantas, uno va aprendiendo cosas que uno no sabía. Cada proyecto que ejecuta el programa se crea a partir de los requerimientos y necesidades de la propia comunidad, así como de las ideas que se generan a través de los mismos trabajadores y trabajadoras que lo realizan, haciendo de este un programa participativo, con pertenencia y sobre todo con compromiso en pos del progreso de la comuna.